Confeccionaremos un hermoso conjunto para niñas de falda con tirantes y una hermosa blusa. Acá tenemos la blusa previamente cortada guiándonos del patrón. Vamos a utilizar una tela en algodón acanalada, es stretch. Cortamos parte trasera, parte delantera. También cortamos la parte de la falda, los rectángulos. También tenemos por acá la medida de los tiros de la falda. Al final del video vamos a observar con más detalle los patrones. Vamos a retirar las piezas ya cortadas, fíjense que es una tela stretch muy suave. También tenemos por acá la parte de la falda, guiándonos de las medidas que se encuentran en el patrón. Vamos a iniciar con la falda. Para la falda tenemos por acá los dos rectángulos. Vamos a ubicar la parte principal hacia adentro y vamos a realizar costura por los laterales. Realizamos costura recta y overlock. También overlock en uno de los extremos inferiores y superiores. Hemos realizado la costura por los laterales, uniendo así estas partes. Dejando la parte principal hacia adentro, realizamos overlock en la parte inferior, también en la parte superior. En la parte superior vamos a doblar 4.5 centímetros y vamos a planchar para que nos quede así la marca de este doblez. Vamos a bajar la cantidad que nos quede, ya que en la parte inferior vamos a introducir una banda elástica de 1.5 centímetros por 45 centímetros de largo. Vamos a colocar esta elástica de 1.5 centímetros, vamos a cerrar por acá, uniendo los laterales formando un aro, para luego introducirla por acá. Vamos a marcar 2 centímetros y realizamos costura recta por acá, para dejarle espacio para la elástica. Vamos a realizar esa costura recta por todo el contorno. Hemos realizado la costura, la primera costura recta, bajando 2 centímetros. Dejamos el espacio de 2 centímetros más para introducir la elástica. Acá la tenemos, ya unimos los extremos formando un aro, acá está. Vamos a ubicar la costura de los laterales, para ubicar esta banda elástica. Así, la colocamos bien juntita a la primera costura. Y vamos a realizar costura recta sin pisar la elástica por todo el contorno. Muy bien, hemos realizado la costura, de esta manera vamos a abrazar la elástica. Realizamos costura recta sin pisar la elástica y vamos a obtener estos lindos ruches para la falda. De esta manera nos queda la pretina muy fácil y muy bonito. El paso siguiente es colocarle los tirantes. Por acá los tenemos, las medidas recuerden que se encuentran en el patrón. Son dos tirantes. Vamos a doblar justo a la mitad, dejando la parte principal hacia adentro. Y realizamos costura cerrando uno de los extremos. Y costura por los laterales del otro lado también, para luego voltear. Lista la costura de los tirantes, por acá la tenemos. Volteamos y realizamos un pespunte, cerrando también los extremos con overlock. Vamos a colocarlo acá, justo en la mitad. En la cuarta parte, vamos a colocarlo desde la parte interna, realizando costura recta. Así, por acá realizamos la costura. También del otro lado, vamos a colocarlo un poco inclinado, así, para que nos quede cruzada en la parte trasera. Para la parte delantera, dejamos este espacio así. Y colocamos acá ojales. En esta parte, y botones en la parte de la falda. Vamos a dejar este espacio así, para poder correr el ojal. Y ajustar. Lista la costura, nos queda así, fíjense. Realizamos costura recta en la parte trasera, donde colocamos los tirantes. Y en la parte delantera, colocamos botones y ojales en los tirantes. Así nos queda. Y es ajustable. También, luego de realizar esta costura de los tirantes, fíjense qué bonito detalle, realizamos la costura del ruedo. Luego de realizar el overlock, doblamos un centímetro y pasamos costura recta. Esto es la falda con tirantes o jumper. Ahora vamos a trabajar con la parte superior. Por acá tenemos la blusa. La cual, recuerden que la vamos a confeccionar con una tela stretch. Algodón. Acanalada. Tenemos parte trasera y parte delantera. Vamos a ubicar la parte principal y dejarla hacia adentro para realizar la costura por hombros. Vamos a realizar costura recta y overlock. Lista la costura, ya unimos la parte trasera con la parte delantera. Con esta costura que hemos realizado en el hombro. Ahora vamos a colocar el refuerzo para el cuello. Este refuerzo lo vamos a realizar con la misma tela. Vamos a cortar 2.5 centímetros de ancho para el refuerzo. Y vamos a iniciar por la costura de hombros. Así. Desde la parte interna dejamos un centímetro. Y vamos a ir realizando una costura recta por todo el borde hasta llegar al inicio. Unimos los dos extremos que dejamos de un centímetro. Así. Pasamos una costura. Luego abrazamos el orillo con este refuerzo. Cortamos por supuesto el sobrante. Abrazamos el orillo así. Introducimos un centímetro hacia adentro y pasamos costura recta por todo el cuello. Lista la costura. Ya colocamos el refuerzo en la parte del cuello. Fíjense que bonito queda. Empezamos a realizar la costura desde la parte interna hacia afuera. El paso siguiente es colocar las mangas. Pero antes vamos a colocar un detalle. Este modelo tiene un faralado. Para ello tenemos por acá dos franjas de tela. La cual cortamos de forma curva los extremos. Y vamos a colocarla una de cada lado como faralado. Antes de fijarla vamos a realizar costura con overlock por la parte curva y costura recta. Una puntada alta por la parte recta. Luego de realizar la costura halamos el hilo y obtuvimos estos preciosos ruches. Y lo vamos a colocar justo a la mitad de la sisa. Vamos a dejar un espacio aproximadamente de 4 centímetros. Y a partir de allí vamos a colocar estos lindos faralados con costura recta. Y hemos realizado la costura recta fijando así el faralado. Fíjense, dejamos un centímetro y realizamos esa costura. Ahora, luego de colocar así los faralados, vamos a ubicar las mangas. Las mangas las tenemos previamente cortadas. Las medidas se encuentran en el patrón que vamos a detallar al final del video. Vamos a colocarla una de cada lado. Desde la parte inicial de la sisa vamos a irla colocando hasta llegar al otro extremo. Realizando costura recta y overlock en ambos lados. Muy bien, luego de realizar la costura, recuerden que encaramos las partes principales hacia adentro. Al voltear nos queda así. Fíjense, muy bonito este detalle del faralado. Ahora vamos a cerrar laterales. Para ello, dejamos la parte principal hacia adentro y vamos a realizar costura recta y overlock. Desde la parte baja de la manga vamos a realizar esa costura. También pasando por el lateral. Costura recta y overlock. En ambos lados. Lista la costura. Realizamos la unión así por laterales. Dejamos un centímetro y realizamos costura recta. También realizamos overlock. Aprovechamos y realizamos overlock en las mangas. También en la parte inferior. Para realizar el ruedo vamos a doblar 1.5 centímetros y vamos a realizar costura recta. Para la parte baja, también en las mangas. Lista la costura. Fíjense, realizamos ruedo de mangas. Realizamos costura doble también en la parte inferior. De esta manera colocamos el ruedo de esta hermosa blusa. La cual es el complemento de este jumper para bebé. Una falda con tirantes súper lindo. Vieron que en pocos pasos pudimos confeccionarlo. Pueden variar el color estampado para este precioso proyecto. Acá tenemos el patrón. Presten mucha atención para poder realizar este hermoso outfit para niñas de 2 a 3 años. Para iniciar vamos a colocar las líneas de márgenes. Línea horizontal y línea vertical. Colocando nuestro punto de partida por acá. Y de este punto en la parte superior vamos a medir 12 centímetros. Colocamos un punto. Ubicamos la mitad de 12. 6 centímetros. Colocamos un punto. Luego de bajar un centímetro. Realizamos una línea. Obteniendo así el declive de hombros. Desde el punto inicial bajamos 1.5 centímetros. Colocamos un punto. Y trazamos línea curva uniendo estos dos puntos para el escote de la parte trasera. Bajamos luego 6 centímetros. Colocamos un punto. Y unimos estos dos puntos con una línea curva para el escote de la parte delantera. Desde el punto inicial vamos a bajar largo total. Por acá va el doblez de la tela. 36 centímetros. Colocamos un puntito por acá. Y hacia adentro medimos 13 centímetros. Colocando un punto y trazando línea recta. Vamos a bajar la medida de 13 centímetros. Vamos a bajar por acá. Vamos a marcar 13 centímetros y colocamos un punto. Muy bien. Bajamos 13 centímetros. Colocamos un punto. Y de este punto hacia adentro medimos 13 centímetros. Así. Luego de bajar a los 13. Hacia adentro medimos 13 centímetros más. Colocando una línea imaginaria por acá. Colocamos un punto. Y de este punto vamos a trazar una línea curva para unir con el declive de hombros. Vamos a obtener así la sisa. Unimos estos dos puntos con línea recta para el lateral. Vamos a obtener parte trasera y parte delantera de esta linda blusa para niñas. La parte más baja es para la parte delantera y la más alta es la parte trasera. Con el doblez de la tela hacia un lado. Vamos a cortar dos piezas. Y ya contiene el centímetro para la costura. Para las mangas tenemos por acá también el patrón. Realizamos los márgenes. Línea vertical y línea horizontal. Y colocamos un punto en la unión de las dos líneas. En este punto vamos a medir en la parte superior 13 centímetros. Vamos a marcarlo. Justamente 13 centímetros. Largo de la manga. Muy bien. Luego de medir 13 centímetros en la parte superior colocamos un punto. Desde el punto inicial. Este punto bajamos 10.5 centímetros trazando línea recta. Colocamos un puntito por acá. Ahora sí desde el punto inicial bajamos 11.5 centímetros. Colocamos un puntito por acá. Hacia adentro vamos a medir 8 centímetros. Colocamos un puntito. Trazamos esta línea curva. Así. Para unir estos dos puntos. Y unimos los puntos con línea recta de la parte inferior. Para la parte superior vamos a colocar el doblez de la tela por acá. Vamos a cortar dos mangas. Una para cada lado. Para los vuelos o los paralados vamos a cortar dos franjas de 40 por 7 centímetros. Recuerden cortar de forma curva los extremos. Para la falda vamos a cortar dos rectángulos de 55 por 34 centímetros cada uno. Y los tirantes son de 64 por 9 centímetros. Realizando este patrón con estas medidas vamos a obtener este modelo para niñas de 2 a 3 años. No olviden dejar sus comentarios y hasta el próximo proyecto.